Me voy a ir cuando tú ya no me quieras Cuando vea que tu amor te lo das a cualquiera Y aunque sienta que sangra mi alma y de tristeza se muera Ya no habrá más caricias ni besos ni otro amor en la tierra Me voy a ir, que seas feliz sin mi presencia Y ojalá que te encuentres con alguien que de veras lo quieras Para ti solo fui un pasatiempo que no deja recuerdos Este amor se enfermó por quererte y ya no tiene relleno Corazón ya no sufras, ya no llores que ganas con eso Corazón no voltees para atrás No te humilles jamás con amores Corazón no flexible Sobrecería pesado Ah! 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 ¡Ah! Ay!, ayyá corazoncito Boy VI Ay, ayay! ¡Ay, ay! Ay, 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 estamos bonitos Que de veras lo quieras Para ti solo fui un pasatiempo Que no deja recuerdos Este amor se enfermó por quererte Y ya no tiene remedio Corazón, ya no sufras Ya no llores, qué ganas con eso Corazón, no voltees para atrás No te humilles jamás Con amores y afectos